La misión de las Naciones Unidas en Colombia informó que ha logrado recopilar información sobre los sectores de ubicación de 660 caletas con armas de las desmovilizadas guerrillas de las FARC en diferentes regiones de ese país. De esas 660 caletas, se completó el planeamiento de 456 para su extracción. Otras 204 están en proceso de planeamiento. A la fecha, la misión ha recuperado 321 armas y verificado la destrucción de 9 toneladas de explosivos, 11.660 metros de cordón detonante y mecha, 1.189 granadas de mano y 40.329 de mina, 7.476 unidades de explosivos diversos y 987.807 municiones de armas pequeñas. La misión de la ONU continuará con la ejecución de operaciones de caletas hasta el 1 de septiembre. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de los exintegrantes de las FARC. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.